Con su venia, Presidenta. Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. A mí me parece que nos estamos enfrascando en un tema el día de hoy que es muy sencillo. Creo que todos coincidimos en que debe de haber una reforma en este modelo de contratación. Esa parte me parece que no hay aquí en esta sala nadie que se oponga a esta reforma. Entonces tenemos un primer punto de coincidencia. Segundo, tanto el dictamen, tanto las propuestas y las reservas que se han hecho en este momento también coinciden en que hay que dar un tiempo. Entonces tenemos otro punto de acuerdo, más o menos esta discusión, el tiempo o la prologación del mismo. Me parece que los argumentos que se han dado aquí abonan a la consideración de hacer una ampliación. Nosotros queremos conciliar en estos tiempos que hoy se están discutiendo, puesto que creemos que hay coincidencias de sobra como para transitar en una ampliación. Pero quiero fundamentarlo con tres elementos particularmente. El primero tiene que ver con que el outsourcing es un tema de carácter transversal. Lo hemos orientado mucho a la discusión en el sector privado. Pero el sector público también tiene peso específico la subcontratación. Voy a hacer una pregunta a quienes están aquí y a quienes no están. Hay una cantidad de gobernadores y presidentes municipales que van a asumir el cargo en los próximos meses. ¿Estamos considerando la carga que puede ser hacer la transición de contratar personal que tienen subcontratado tanto en administraciones estatales como en municipales? ¿Estamos considerando que en el próximo presupuesto vamos a generar y cargar estos montos? ¿Estamos haciendo ese análisis de peso? Porque los números que traemos son números desde el sector privado. En eso coincidimos. Las empresas tienen que generar esquemas de transición donde los empleados puedan transitar y tener las prestaciones, las contrataciones formales que la ley les otorga y les debe de dar. Pero sin embargo, me parece que el otro tema, que es de carácter público, no lo estamos discutiendo. Y no seamos omisos en ese tema porque tenemos responsabilidad y le vamos a generar una carga a municipios, a estados, y solo estamos considerando los números que luego nos dan las cifras de la burocracia a nivel federal. Que a lo mejor medio millón, que es la cifra que por ahí se maneja, puede ser una cifra pequeña, pero si la sumamos a la carga de los estados y los municipios, ya no es una cosa menor. Entonces, la consideración me parece que sí tendría que dar una ampliación para tiempo. No estamos tratando de ampliar el plazo para no transitar a esta reforma, no. Yo creo que aquí nadie se ha expresado en esos términos. Lo que se ha dicho es no tengamos nuevos momentos para que nos vengan a enmendar la plana en un asunto que es de suma trascendencia. Lo han dicho todos los grupos parlamentarios. Ese tiempo me parece que es perentorio. Otra parte importante de este tema es que muchos de los subcontratados están participando en el sector salud. El sector salud, ahorita en este momento, es un punto estratégico a nivel nacional. A mí me parece importante tener los números claros porque vamos a dejar descobijado un punto que ya de por sí está en deble y con esta reforma le vamos a generar peores condiciones para el combate a la pandemia. Entonces, ya tenemos algunos elementos que nos podrían llevar a conciliar tiempo. Ese es el asunto. Tanto el dictamen como las propuestas de reserva transitan en un sentido donde coincidimos que es la ampliación de tiempo. Sí, puede ser tres, cuatro, pueden ser dos. Nosotros estamos planteando un mes más, a lo mejor, para poder transitar y poderle dar... Y ahí voy a cerrar el asunto del análisis. Me parece que si le damos un mes más, le daríamos también oportunidad a la siguiente legislatura de participar en este análisis. Entonces, creo que estos tres elementos que he puesto sobre la mesa para su reflexión y su análisis, de veras nos pudieran llevar a conciliar un análisis más profundo. No porque lo que tengamos al momento no sirva, sino me parece que si hay implicaciones de orden laboral y jurídico que van a afectar tanto al sector privado como al sector público. A mí me parece que puede haber un acuerdo en el nivel de cúpula empresarial y gobierno, pero me parece que también abajo va a haber repercusiones y eso también tenemos que cubrirlo. Pero, sobre todo, importante decirlo, los municipios que llegan y los estados en la República que se van a inaugurar como nuevos gobiernos, tendrán que enfrentar esta situación y su presupuesto tendrá que ser modificado. Y entonces, esa es una consideración que yo pongo a su reflexión para poder dar tránsito a esta reserva. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Rodríguez Carrillo.